¿Qué hay de comer? ¡Y vos lo come! ¡Como si vos lo come! ¡Un ganas de comer! ¡Como si vos lo come! ¡Y tú lo vas a ver! ¡Como si vos lo come! Es el divertido y superprendido juego de devorar canicas Y el que más canicas coma ¡Ganel! ¡Juegos Capro!